Nosotras, de forma simbólica, vamos a incendiar la Casa Grande del Amo con su helicóptero que no sirve para apagar incendios, con su bebito haciendo campaña electoral con la desgracia ajena. ¡No se atrevan a los convicciones! ¡No se atrevan a los convicciones! Empieza a los convicciones! ¡No se atrevan a los convicciones! ¡No me atrevan a los convicciones! ¡No te atrevan! ¡No me atrevan! ¡No me atrevan! ¡Demuten! En el Sol.. ¡Vicanla! ¡Es una forma de estresarse! ¡Vamos! ¡Vicanla! Paz Ecológica significa Declaratoria Inmediata de Desastre Nacional por el incendio en tres ecosistemas. Chaco, Bosque Seco Chiquitano, único en el mundo. Irianos del Beni y Santa Cruz, que albergan los parques y desastres naturales. Tucavaca, Pantanal, Parque Nuerquem, Parque Utuquis, Parque Caaía. Dos, abrogación de la ley 1098 del etanol y el biodiesel, o mejor dicho, secrobiesel. Tres, anulación de los contratos para exportación de carne a la China. Cuatro, cierre de los espacios afectados por incendio para que la naturaleza pueda regenerarse. Cinco, abrogación de la ley 1171 de uso y quema racional de los ecosistemas y del decreto supremo 3973, que amplía y autoriza el desmonte. Seis, renuncia de los ministros de defensa y medio ambiente. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. A la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Así, como hemos quemado la casa grande del amo, simbólicamente, amo Morales ha quemado la casa grande del pueblo, el bosque chiquitano, la reserva de Utuquis, la reserva del Pantanal, la reserva de Tucavaca. La pausa ecológica no quiere decir cualquier cosa. Esto es la pausa ecológica verdadera que reclamamos, por favor, hermano, que reclamamos una pausa ecológica verdadera, no una pausa ecológica de remedio. El bio diésel no es bio diésel, es necro diésel. Necro quiere decir muerte y bio quiere decir vida. Evo Morales es un necro, presidente, porque está sembrando la muerte. Este es la pausa ecológica que reclamamos. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pausa ecológica significa declaratorio inmediato de desastre nacional.